hola qué tal hoy les traigo un vídeo medio random o más que medio súper ultra random quiero mostrarles este par de rarezas que tengo acá son extremadamente escasas y de colección porque nadie lo tiene efectivamente este es un producto que nadie 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 bueno ustedes me dieron hoy estaba pero si se lo tiene todo el mundo y son dos cartuchos más pirata que el pirata pero vamos a ver vamos a ver qué tan raro puede ser esto o no la idea es que lo podamos probar aquí tengo ya instalada la supernet lo vamos a probar en este televisor que no es el óptimo obviamente pero es lo que hay es lo que hay vamos a ver vamos a partir con este señorito que está acá que dice ser el dragon ball zeta y chino 3 lo insertamos por acá vamos a ver qué pasa sale alguna imagen o no sale alguna imagen oh mi dios a ojito jal pero qué 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 tan si alguien lo tiene por ahí en estas mismas características chinosas o no chinosas que me lo vaya contando que me lo vaya contando vamos por el segundo vamos por el segundo tenemos acá este otro misma historia cierto chinosa chino solta chinosa vamos a ver qué tiene no hay nada no hay imagen tarán sale o no sale imagen vamos vamos otra vez nintendo pero qué es esto pero qué es esto vídeo más sobreactuado no puede haber pero en definitiva es lo que hay no lo tiene nadie se los aseguro y qué diablos tienen adentro estas cosillas vamos a mirar entonces vamos a mirar estamos por el anterior vamos hay que tenerlo vamos a abrir un poquito momento 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 la tecnología a mí me ha superado a no se preocupen no se preocupen si está funcionando está funcionando sólo que tengo dos manos y para esto se necesitan cuatro tenemos acá qué es este este es el contenido de este vamos a ver dar vuelta la tarjetita vamos a ver ahí está el contenido es eso o sea el que sabe estas cosas me podrá decir qué tan original o no es no 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 lo ven así bueno ahí dice nintendo 1990 más allá no se puede mostrar el otro lado tiene sólo el tema de estas soldaduras y ya está vamos a ver qué tiene que tiene el otro muchachos que es este de acá vamos a mirar otra vez pantalla negra porque tengo dos manos insisto y para esto se necesitan cuatro a ver vamos a darle vuelta que a lo mejor se me ve la cara de poto que se yo a ver ay 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 abrete sésamo esto viene con un mecanismo de seguridad anti octavines ahí está ahí está lo tenemos lo tenemos a ver misma historia la tarjetina la vamos a dar vuelta qué es lo que tenemos acá ahí está la información algo se ve ahí ahí muy bien muy bien código de tarjeta y toda la historia bueno algo se ve ahí los códigos de los chips no sé ahí se ve mejor ahí mi cabeza que tapa taratatatatán la pila correspondiente para guardar partidas si dieron no tiene carga ya lo desconozco pero díganme alguien tendrá esto por ahí no lo tiene nadie no original originalcísimo un escaso y de colección bueno en fin esto ha sido el vídeo super ultra random super ultra se notó que esto no está preparado para nada están súper encontrados ahí fueron encontrados en una caja y la verdad no 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 bueno qué ridículo en fin esto es lo que hay así que los 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 Gracias.